Salva, es una loca, perriendo el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guay, y te va a coger Tra, 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 tra Salva, es una loca, perriendo el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guay, y te va a coger Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guay, salvada es una loca perreta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Guay, deja coger Tra, 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 tra Salvada es una loca perreta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Guay, deja coger Tra, 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 tra Salvada es una loca perreta el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi Papi, papi, duro, papi Guay, deja coger Tra, 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 tra Salvada es una loca perreta el que me provoca Y vamo' a darle duro, duro papi, 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 duro, papi Guay, y te va a coger Tra, 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 tra Salva, es una loca perriendo el que me provoca Y vamo' a darle duro, duro papi, 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 duro, papi Guay, y te va a coger Tra, 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 tra